Hola, zarcillos. La función de relación en las plantas. La función de relación comprende un montón de procesos, los cuales están en forma de respuesta. Son respuestas de las plantas ante estímulos que reciben normalmente el exterior, aunque también pueden recibir estímulos del interior del organismo. ¿Qué es eso de estímulos? Pues aquí tenéis algún ejemplo. La luz, la gravedad terrestre y el agua influyen sobre las plantas, desencadenan una serie de movimientos. Vamos a ver estos dos tipos de movimientos fundamentales, que son las nastias y los tropismos. Las nastias son movimientos reversibles, o sea que una vez que realiza el movimiento, vuelve a la posición original. En este caso, una flor, debido a la luz, pues por ejemplo, si estabas cerrada, cuando aparece la luz se abre y cuando la luz se va, vuelve a cerrarse, vuelve a su posición original. Lo tenéis, por ejemplo, más fácil de entender los girasoles. Hay una posición antes de que salga el sol, cuando sale el sol empieza a moverse y cuando se va al sol vuelve a su postura o a su posición original. Por eso es una nastia. Como es el sol el que hace que la planta realice ese movimiento, se llama fotonastia. Vamos a ver las siguientes. Por ejemplo, sismonastia. En este caso es un movimiento brusco sobre la planta, concretamente sobre una planta carnívoro. Cuando es un movimiento brusco, debido por ejemplo a que cae un insecto, se llama sismo, sismonastia. Lo vais claramente en este. Bien, si el movimiento es solo por contacto, se llama tismonastia. En este caso los zarcillos de una planta trepadora tocan a otra planta y se desencadena un movimiento. El zarcillo envuelve a la planta sobre la que se va a agarrar. Por eso es una nastia y en este caso un movimiento, un contacto suave o estismo, sismonastia. Si el movimiento una vez que se realiza no tiene marcha atrás, por ejemplo cuando crece una planta no puede decrecer, pues dependiendo del estímulo vamos a ver que está el fototropismo. Un tallito crece hacia la luz y por lo tanto una vez que crece no puede decrecer. Este movimiento de crecimiento hacia la luz se llama fototropismo. Si el estímulo es la gravedad, pues aquí veis como la raíz va a crecer hacia donde se encuentra la gravedad de la tierra, hacia donde tira la tierra de la planta. Por eso le vamos a decir en este caso que el fototropismo cuando se dirige al estímulo es positivo. El gravitropismo de una raíz es positiva. Mientras que el tallo va en sentido contrario a donde tira la gravedad, hacia abajo, hacia el centro de la tierra, pues el gravitropismo del tallo sería negativo. Cuando el estímulo es el agua, las raíces crecen hacia donde está el agua, pero cuando no hay agua la raíz no decrece. Por eso es un tropismo. Debido al agua, hidrotropismo. Vamos a ver aquí algún ejemplo. Algún ejemplo más de signastia o de tismonastia. Antes hemos visto los zarcillos. Bueno, pues hay hojas que cuando se les toca se pliegan. Y los tropismos, pues hemos visto el positivo del tallo que crece hacia la luz, fototropismo, o el positivo de la raíz cuando crece hacia el agua, hidrotropismo, positivo. Aquí veis el gravitropismo, en este caso negativo, que presenta el tallo porque crece en sentido contrario, la pongamos como la pongamos, en sentido contrario a la gravedad.